Ya, 60 segundos, mi marca es Covaliere, es la representación del caballero moderno, proviene de mis abuelos que fue condecorado en Italia, es una marca concepto, la cual ya estoy poniendo barberías, llevo mucho tiempo intentándolo, fracasando entre una y otra, pero ya cada vez me estoy posicionando, estoy tapado de deudas, esta plata la necesito para tapar deudas, sacar la aplicación educadora, que eso va a permitir generar plata, pero sale caro hacer una aplicación con todo un curso online, o mejor dicho, descargable, una aplicación que es para juntar todas las áreas de interés humanas, y obviamente la área de educación de la gente, ayudo a todos mis barberos a crecer como personas, a crecer como individuos, quiero decir, como negocio, así que necesito que me ayuden, no lo piensen más y ayúdenme porque estoy ahogado, valgo la pena.